hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre una de mis figuras de transformers y el que vamos a ver en este momento es de la línea transformers armada así es la primera serie de la trilogía de unicron que la trilogía de unicron como ustedes ya saben es mi serie favor y mi serie favorita de transformers de la trilogía transformers y bueno ahora en esta ocasión el turno es para red alert de transformers armada bueno aquí podemos ver esta hermosa figura red alert de la línea transformers armada como pueden ver es clase voyager precisamente clase voyager es decir clase mega porque la clase mega también se llama clase voyager y y aquí podemos ver bueno que su modo vehículo es exactamente el mismo el mismo diseño de la serie animada es una es un sv o su como quieran decirle de rescate médico como ustedes pueden ver como pueden ver el color que predomina en el juguete es claramente el blanco aunque tiene también tonos en gris aquí azul negro y rojo y bueno podemos ver por ejemplo que la parrilla frontal o sea la parrilla frontal o parte frontal como quieran decirle podemos ver que es completamente gris incluyendo el radiador podemos ver que las luces son de color amarillo al igual que estas los intermitentes son de color rojo podemos ver además que ahí tiene su puerto mini con tiene uno ahí y tiene otro acá que son los que activa que son los que activa sus habilidades como como toda la figura de la serie armada podemos ver que el símbolo autobot es totalmente completamente de color rojo no tiene que pintura en blanco no incluye pintura en blanco es completamente de color rojo el símbolo autobot podemos ver que tiene una cruz roja aquí como todas como todos como todo vehículo de rescate médico o ambulancia como quieran decirle podemos ver que aquí tiene unas líneas rojas podemos ver que el cristal del parabrisas es de color rojo y bueno de color rojo transparente y aquí podemos ver que no son transparente las ventanas las ventanas laterales ahí pueden ver otra otra cruz roja aquí como ver que sus sirenas son también de rojo transparente al igual que esta parte de acá también es rojo transparente los rines son de color dorado y las gomas son de color negro y además que son de plástico duro podemos ver por ejemplo que las luces las luces son de color rojo las luces traseras muy muy bonito y tiene mini con bueno aunque esta figura es usada si tiene mini con es este longar que se transforma en una grúa como ver que es extendible su su grúa su brazo el brazo la grúa es extendible y ahora vamos a transformarlo a modo robot es muy sencillo la transformación de los minicons es muy sencilla el igual que los clase legends y ahí podemos verlo exactamente igualito al de la serie y tiene el símbolo mini con en su pecho volvemos a transformarlo su modo modo vehículo y también rueda perfectamente y bueno la figura bueno también rueda perfectamente las cuatro ruedas de la figura y estos son los las habilidades que tiene esta figura en la habilidad especiales sí si lo si movemos esto si movemos el puerto minicons hacia atrás emite un sonido como que está disparando y eso puede liberar la el cañón pero el cañón se los voy a mostrar solamente en cuando esté modo robot y si lo tiramos hacia adelante dice red alert y emite una un sonido de sirenas que es típico de los vehículos de emergencia y si y aquí si lo ponemos en este otro puerto minicons se abre la parte frontal y y cuando jalamos hacia atrás y cuando jalamos perdón y cuando jalamos hacia atrás como a repetir de nuevo lanza este disco que es que podemos ver que tiene grabado el símbolo autobot y es negro y ese naranja por un lado y negro por el otro claramente tiene el símbolo autobot muy 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 bonito y bueno ahora vamos a empezar con la transformación lo primero lo primero es y abrir las puertas luego abrir estos paneles de acá de los paneles laterales traseros ahora ahora voy voy a voy a levantar un poco la toma ahora si esto se se le se baja la parte trasera y eso se convierte y si lo separamos se convierte en él en las piernas sacamos los talones y los pies al mismo tiempo eso y aquí hay una especie de auto amor si si ajustamos en las piernas lo que para lo que sucederá lo siguiente si si bajamos si bajamos si ajustamos las piernas se baja el techo y el techo a continuación lo vamos a lo vamos a ajustar también ese es un automorph que tiene esta figura recordemos que la tecnología automorph surgió antes de la primera película life action de transformers de la primera película life action de transformers surgió la tecnología automorph subimos las puertas ahora vamos a vamos a bajar los brazos así y ahora y ahora bajamos subimos la cabeza y la ajustamos también lamentablemente ahí me falta me falta el cañón que tenía que tiene aquí lamentablemente me falta esa pieza del cañón de acá de de este brazo el brazo izquierdo es que la compré usada y esta figura bueno pero aunque está usada igual tiene pilas como ya le mostré los sonidos y todo y bueno y aquí tenemos a red alert transformado en su modo robot y ahora bueno ahora sí les voy a mostrar la habilidad de que de la habilidad que libera su arma jalamos vamos vamos a voy a subir un poco la toma jalamos y eso nos 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 inaugura el arma que además es retirable además es retirable se puede poner ahí ups disculpen me pasé a apretar ese me pasé a apretar esa tecla y bueno ahora voy voy a mostrar la continuación cómo se dispara el misil este es el misil este color café claro y ahora de nuevo ahí pueden verlo y es ajustable no sé por qué ajustable bueno no sé yo no sé por qué tiene movimiento y aquí y ahora vamos a ponerle subimos de nuevo la toma vamos a poner su mini con ahí podemos ponerlo en sus hombros en cualquiera de sus dos hombros que son obviamente las puertas del modo vehículo y además también se puede poner aquí le van si levantamos este panel y este otro panel que es rojo transparente lo levantamos podemos poner a podemos poner a longarm aquí también ahí y ahí lo tenemos y ahí tenemos a red alert y bueno ahora voy a hacer un acercamiento a su cara ahí podemos verla muy parecida al de la serie animada y ahora voy a hacer unas comparaciones por ejemplo vamos a compararla con una figura de menos tamaño por ejemplo por ejemplo aquí lo tenemos junto con Bumblebee de la película 2007 podemos ver que son tiene la mitad del tamaño porque esta es Deluxe y esta es Voyager Omega porque podemos ver que tiene la mitad del tamaño porque le llega casi a la mitad del tamaño casi a la altura de los codos le llega esta figura esta como ustedes pueden ver casi a la altura de los codos y otro comparativo más aquí con mi Optimus Prime de Transformers Beats Hunters ahí podemos ver que son exactamente de la misma estatura como ustedes pueden ver las dos son clase Voyager son exactamente de la misma estatura y bueno también puedo decirles que esta figura ha tenido varios repintados por ejemplo ha tenido como repintado el Power Links Red Alert que es uno de color naranja naranja con celeste creo que era si era que salió después de este después de este Red Alert surgió el Red Alert Power Links para la sublínea Unicron Battles las batallas Unicron surgió un repintado de esta misma figura con un tono así entre naranja y celeste creo que era no sé y otra y también otro repintado que tuvo esta figura fue para la línea All Spar Power de la película 2007 la sublínea All Spar Power de la película 2007 que era uno rojo que se llamaba Inferno y que también era y que ahí era un carro bombero yo me acuerdo que se llamaba Inferno que era completamente color rojo y era un vehículo bombero y bueno 100% recomendable esta figura para todos los fanáticos Transformers y también para los que les guste la trilogía Unicron como yo que es mi favorita así que 100% recomendable búsquela en cualquier tienda o en el Persa Bio Bio cuando la vean a un muy buen precio y bueno esa es mi recomendación ya saben 100% recomendable esta figura y bueno con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense por favor de comentar pinchar en me gusta y suscribirse soy TF Coyote F1 adiós cami fuera chao